Diego Lerman, director, productor y guionista de Argentina. Estoy por estrenar acá en España la película Refugiado. No, la película Refugiado no es una crítica, no aspira a ser una crítica, tampoco aspira a ser una denuncia, pero sí toma elementos de la realidad, de la realidad cotidiana, de un tema muy candente, muy difícil, muy actual y doloroso. Y bueno, construye una ficción a partir de eso, una ficción subjetiva, una ficción que no solo es ficción en su correlato con eso, con la realidad de la temática en Argentina. A mí en la génesis de la película existían dos factores. Uno era el contar el viaje de una madre y un hijo, el escape, la huida, una especie de road movie doméstica, como la defino a la película. Y por otro lado, contarlo desde el lugar del hijo, contarlo desde el punto de vista de un niño que está con un pie en el drama y con otro pie en su universo infantil. Y me interesaba algo de esa mirada infantil a esa edad, a la edad de siete años, donde construyen el mundo y a la vez lo cuestionan desde el lugar más inocente, ingenuo y a la vez sabio también, como es esa mirada de los nenes donde se preguntan el porqué de ciertas cosas que por ahí el mundo adulto damos por hecho y ellos lo interrogan y es una mirada que me parecía cinematográficamente muy atractiva y a la vez que me parecía muy singular para la película. Mirá, el cine argentino, yo soy como un optimista, pero me parece que es un gran momento en donde muchos directores que comenzamos juntos en lo que se llamó en ese momento el nuevo cine argentino, que nunca supimos bien qué era, pero bueno, fue una definición que se puso sobre todo desde la crítica para llamar a una generación de directores que surgían o surgíamos en una misma época y por ahí haciendo las películas de manera no tradicional o por fuera de los cánones de producción que había en una época. Hoy, no sé, esos directores ya vamos por nuestra cuarta, quinta película, tercera, cada uno se ha consolidado, ha seguido un recorrido personal propio y entonces es como un ambiente muy estimulante en donde hay muchos colegas, digo que hemos, colegas y amigos que hemos iniciado un recorrido juntos y de golpe, bueno, encontrarnos ya como más consolidados y donde creo que muchas películas muy personales, singulares y más maduras están por venir. Gracias. 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 Gracias.